El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares informó durante la sesión del Comité de Meteorología que solicitará la declaratoria de desastre por las afectaciones que se registraron en 52 municipios producto de los aguaceros provocados por el paso del Frente Frío 6, una vaguada y la tormenta tropical Vicente. Explicó que la decisión de solicitar este tipo de declaratoria se debe a que se requieren más recursos de los considerados para atender el problema de las inundaciones. Hemos determinado solicitar la declaratoria de desastre. Esto no quiere decir, y quiero ser muy claro, que el Estado de Veracruz se encuentra en situación de desastre. Quiere decir que hay un fenómeno natural que ha producido afectación, que hay 52 municipios afectados en el Estado de Veracruz con 34.591 viviendas que de alguna manera sufrieron alguna afectación, en las cuales se estima que viven 150.320 personas, en 155 colonias, 400 comunidades. Tenemos hasta el momento en el catálogo 21 de eslaves, 42 vías de comunicación con algún tipo de afectación, 36 escuelas en 12 municipios. Se han evacuado a 1.764 personas. Hay 17 refugios temporales y han participado en rescate y salvamento de ocho personas. Por otra parte, dio a conocer que entre el saldo de las lluvias hay dos personas fallecidas y dos reportadas como desaparecidas. Confirmó que en este momento la vigilancia se extremó en los municipios de Minatitlán y Tlacotalpan, pues espera que producto de las avenidas de agua pudiera haber más inundaciones. Está en calidad de desaparecido, no ha aparecido su cuerpo. En Santiago Tuzla, el día 21, es decir, el día de ayer a las 11 y media de la mañana en Chiniapan, una persona trató de cruzar un puente y cayó al río, ya se localizó el cuerpo. Y en el caso de Oluta, una persona desaparecida el día 20 en la colonia San Manuel, en cabecera municipal, es de 77 años, igual trató de cruzar un arroyo y el arroyo se lo llevó. Son los datos que tenemos de personas fallecidas, familias atrapadas, ninguna. Es muy probable que desde hoy empiece a entrar agua a Tlacotalpan, trataremos de evitarlo. Sin embargo, como él ya lo expresó, la avenida del río Papaloapan, alimentado por Tesechoacán, por San Juan, puede ser superior a la del año pasado. Y también en Minatitlán podría, a partir del día de hoy, empezar a negarse y empezar a enterrar agua. Detalló que en este momento no hay ni una sola comunidad incomunicada. Sin embargo, está interrumpido el paso en la carretera latinaja Cozuleacaque, mismo que se espera se restablezca en su totalidad en cuanto baje el nivel del río. Asimismo, confirmó que no hay hospitales ni escuelas severamente dañadas, salvo 36 planteles con afectaciones, por lo que no habrá suspensión de clases en ningún municipio. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.